Buenas tardes a todos y muchas gracias de nuevo por ser aquí en Cuscelindia. Hoy, martes 25 de octubre del 2016. Vamos a dar inicio a la quinta sesión del tema de introducción. Bien, vamos a dar comienzo a la quinta sesión de la introducción general a la acriyoga basándonos en el libro de Vicente Beltranglada. De hecho, estamos haciendo una traslación total del texto del libro a las diapositivas. Y esto es una manera de estudiar, nueva, no es tan nueva prácticamente, sino que de esta manera podemos ver en la pantalla reflejada la filmina el texto original del libro y podemos hacer nuestra interpretación. La semana pasada nos quedamos en lo siguiente. Sin embargo, tal es la tarea eterna que ha de emprender el ser humano que ha logrado contactar ciertas áreas de poder estructural y darse cuenta de que todos los demás seres humanos están debidamente impuestos de idénticos valores y principios y que por tanto también pueden y deben esforzarse por establecer contacto con aquel centro de paz inalterable, dentro del corazón, en donde no existen tensiones, conflictos ni miedo. ¿Qué dijimos la semana pasada que podía significar esto? De hecho, nos quedamos arriba, ¿eh? La justicia, ¿eh? Pero lo leímos. ¿Qué dijimos que podía significar? ¿Qué dijimos que podía significar esto? De hecho, nos quedamos arriba, ¿qué dijimos? Hablábamos de la acriyoga, hablamos del centro místico del corazón como centro dentro de conciencia, como asiento, asiento de la armonía, de la perfecta adaptabilidad a los conflictos que como humanos tenemos en el reino humano, para la redundancia. Interactuar con los demás lleva aparejado una infinidad de conflictos que la mayoría de las veces tratamos de ocultar, pero cuando entendemos un conflicto no se refiere exclusivamente a orden físico y emocional, no tiene por qué mediar palabra. Un conflicto es todo aquel impedimento, aquella crisis que se genera cuando no nos aceptamos como seres humanos. Si yo no me acepto a mí mismo como alma encarnada o no tengo idea clara de lo que significa, va a ser bastante difícil que pueda aceptar a aquellos humanos que me rodean. Cuando empiezo a pensar mal de ellos, ¿qué es lo que solemos hacer habitualmente? Una persona hipócrita, ¿por qué se le llama hipócrita? A ver, porque tiene una cara alegre y el que es un poco sensible está notando, este no me quiere, y no solamente no me quiere, sino que me está apuñalando. ¿Por qué lo decimos así? Pues porque me está lanzando pensamientos negativos que en mi aura están haciendo qué? Impacto. Y ese impacto se traduce en qué? Desánimo por mi parte, desvitalización, inicio de enfermedades somáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues como humanos hemos de superar esa etapa, hemos de aceptar los valores del alma y lo mejor es vivir en el corazón. Así neutralizamos todo lo involutivo, todo lo humano, todo lo que está por debajo del corazón, que es por debajo del diafragma. ¿Os acordáis la semana pasada que hablamos de los chakras interiores y de los superiores? Pues bien, el gran problema de los humanos, si queremos ser humanos con mayúsculas, es saltar del plexo solar, que somos humanos en potencia, pequeñitos, ligados al mundo del deseo y saltar al mundo arquetípico de lo verdadero género humano, que es el chakra cardíaco. Ahora bien, por el hecho de intentar hacerlo no lo vamos a conseguir, porque para vivir ahí en ese centro necesitamos superar la personalidad en tanto y en cuanto deje de ser atracción de nuestra conciencia. Si repasáramos los pensamientos del día a día, lo más probable que el 99,99%, por no decir el 100%, estaría ligado a todo aquello que acontece alrededor del plexo solar. ¿Lo hemos comprobado una vez? Todo lo que pensamos, deseamos o contactamos en el plano etérico, físico etérico, está relacionado con el mundo de la materia, de la materia evolutiva, de la parte personal menos que evolucionada. ¿Por qué estamos todavía ahí? Precisamente porque somos humanos pero en minúsculas. Todavía no nos podemos llamar humanos en capitol letras, en letras mayúsculas, porque hemos hecho el tránsito y el tránsito consiste en superar esa etapa. Tenemos miedo al cambio. Os recuerdo que estamos bajo el sol de escorpio. La energía de escorpio es la que nos permite meternos en el subconsciente, en el mundo de los deseos, de los miedos, en el plexo solar, en todo ese marsupio que tenemos ahí dentro. No deja de ser curioso que los marsupiales tengan la bolsita aquí dentro y nosotros tenemos una bolsa igualmente donde hemos ido guardando que los rencores, las frustraciones, las alegrías no las hemos guardado nunca. Parece que las alegrías nos las merecemos. Sin embargo, el rencor, el odio, los rollos y los rollos y los rollos las guardamos. La frustración. Todo, todo, todos los malos rollos. Y estamos esperando que venga un incauto, abrimos el plexo, le soltamos toda nuestra basura, nos quedamos también, pero no solucionamos el problema porque el plexo lo volveremos a llenar, que el saco lo vamos a volver a llenar. Y nunca mejor dicho, ¿y sabéis lo que vamos a dar a luz con el tiempo? O un monstruo. ¿Y sabéis cómo se llama ese monstruo? Esotéricamente, mitológicamente, la Hidra de Lerna. Somos nosotros, el morador de Bumbra. Fijaos qué maravilla hemos estado incubando durante millones de años. ¿Y ahora cómo nos enfrentamos a eso? Vicente, el Señor cambia el camino, viviendo en el corazón. Viviendo en ese punto de equilibrio que estemos por encima de lo que es el género humano, pero seguimos siendo humanos. Estamos un poco más cerca de la jerarquía, pero cuidado, en apariencia, lo hemos de demostrar. Así como en el mundo de la personalidad no se nos pide que demostremos plenamente cuál es nuestro nivel de conciencia, en el mundo de la espiritualidad, o del Agni Yoga, o de la esquina del corazón, se nos va a exigir que lo demostremos. ¿Sabéis por qué? Porque al primer emite de la energía nos vamos a ir al suelo. Y solamente el que se descoloque y se desoriente, aquel indicará claramente con su comportamiento que no estaba viviendo en el centro cardíaco, en el corazón. Fijaos si es complicado vivir en el centro cardíaco. De hecho, de hecho, no es tan fácil vivir ahí. Hay mucha gente que buenamente lo cree, que sí, que sí, que dice que está viviendo, pero está viviendo en el plano astral, en el astral, en el plexo, la parte más refinada del plexo. Esas capas más, pero no está viviendo en el verdadero corazón. Pero bueno, por algo se empieza. No olvidemos que el atajo directo para los místicos es del plexo al corazón, sin pasar por la mente. Por lo tanto, el conocimiento que éstos van a tener de la realidad de conciencia que supone el corazón, no es lo mismo de aquellos otros que hayan trabajado la mente, el intelecto, y lo hayan transmutado en intuición. ¿Veis la diferencia? Si no desarrollamos el intelecto, el instinto nos va a dominar. Se estudia para desarrollar el cuerpo mental. ¿Por qué? Porque el cuerpo mental siempre va a ser una salvaguarda a todo aquello que nos viene del astral. Cosas que hemos desarrollado nosotros con nuestros deseos, pero como las hemos creado nosotros, ¿qué pasa? Pues tienen un anillo conectado con nosotros, como Saturno, ¿no? Y cada vez que nos queremos escapar o afafar de ellas, nos vuelven a atacar. Nos vuelven a nosotros. ¿Por qué? Porque son nuestras creaciones y la mayor de todas, que las engloba es precisamente el morador del umbral. Solución, vivir en ese punto neutro. ¿Continuamos? Capítulo segundo. El problema de la separatividad. Podríamos simbolizarlo de la siguiente manera. Una inmensa vasija de vidrio, arrojada al suelo, se descompone en una cantidad infinita de fragmentos. Ah, hasta ahora, cierto, ¿verdad? Verdadero, ¿no? ¿Sí? Cada uno de tales fragmentos ha adoptado una forma particular y debido a ella se siente solitario, impleno y separado. Es decir, falta de plenitud y separado. ¿Verdadero? Nos suena bien, ¿no? Ahora bien, en virtud de ciertas leyes universales de unidad espiritual, cada uno de tales fragmentos posee una memoria vaga y lejana, aunque permanente, de la totalidad de la básica de la cual formaba parte. Me paro a ti. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos una memoria de cuanto a la pertenencia. Y eso es conciencia de grupo, ¿verdad? En cierta medida es una rémola, una memoria lejana, un remanente de un estado de conciencia que arquetípicamente intuimos que existe. ¿Por qué? Porque incluso viviendo una vida llena de complicaciones en el día a día, si hemos tenido esos momentos de lucidez en los que nos hemos formulado preguntas, con el nivel cultural que tengamos sobre la trascendencia, la metafísica, si existe algo más, nos explicamos muchos aconteceres de la vida diaria, un terremoto, por ejemplo, o el rayo, el lámparo, despertar del niño o cualquier cosa, si tenemos ese equipo de sensibilidad, quiere decir que como almas hemos contactado con algo especial. Y ese algo es esa fuente primigenia. Y esa fuente primigenia se transmite a la personalidad. Y en nuestro cerebro existe un remanente de ese impacto. Por lo tanto, tenemos conciencia de que en el fondo, en el fondo, somos uno. Lo que sucede es que no tenemos suficiente capacidad de poder cohesionar toda esa diversidad y no reconocer que esa diversidad es aparente, que solamente existen los planos karmáticos. En los planos por encima de los karmáticos, los planos más sutiles, el mental superior, el búdico y el átmico, no existe tal diversidad de formas. ¿Qué os dije de los rayos? ¿Dónde existe la separatividad de los rayos? En los planos de manifestación. En los arquetípicos es uno. Lo que pasa es que uno cuando va descendiendo, se va abriendo. Va aposentándose la energía y se va manifestando la cualidad en estos planos. Sin embargo, en los más arquetípicos eso no sucede. Funciona como uno, un único propósito. Por lo tanto, el propósito era que la vasija, la humanidad, se mantuviera incólume, ¿verdad? Perfecta. ¿Pero eso qué significa? Si tenemos la vasija perfecta, ¿dónde estamos? En un museo, ¿verdad? Vamos a compararlo con un objeto. ¿Cómo extraemos utilidad al objeto? Utilizándolo, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta los humanos de que hemos formado parte de un grupo? Cuando lo hemos perdido. Cuando a nivel físico reconocemos que esa unidad arquetípica aquí no funciona, ¿qué sucede? Nos movilizamos para juntar los trozos del barro, de la olla, de la cazuela esta, y volverla a juntar, ¿verdad? Eso es la búsqueda que como almas realizamos acercándonos a compañeros que tienen el mismo anhelo que nosotros. Formar un grupo, formar la vasija. El cuerpo causado, da igual el nombre que quiera mostrarle. Pero que tengamos en cuenta que en nuestro supuesto ADN espiritual está ese mandato. Cuando lo hemos registrado, haremos lo posible y lo imposible bajo cualquier circunstancia en la vida para volver a formar parte del grupo. Mientras que aquellos que no han tenido esta sensación, esta percepción interna, bueno, pues el grupo todavía no tiene una rueda para ellos. No lo podemos criticar. Es necesario vivenciarlo. Si le asignamos el nombre de Dios a la inmensa vasija fragmentada y el ser humano a cada uno de los fragmentos, tendremos una idea simbólica y aproximada del complejo psicológico del hombre. ¿Cómo se llama este complejo? A ver si alguien lo... sacamos algo especial. Se siente solo. Individuamente. Se siente solo y aislado. Es por pura ignorancia. Ya lo dice arriba. Sí, sí, pero... Pero es, en el fondo, es pura ignorancia. A ver, ¿creéis que porque una persona, un estudiante de la filosofía esotérica, de la filosofía, esté continuamente hablando de Brahma, Vishnu, Shiva, del alma, del ángel solar, de la mónaga, de los planos... ¿Creéis que no se puede sentir solo en un momento determinado? Bueno, si solamente la soledad interna, hay que darle las gracias a este estado de conciencia que a veces nos apagulla, porque gracias a la soledad interna el alma habla. Si no tenemos soledad interna y estamos plenamente ocupados en el ruido de la personalidad, en todo lo que acontece fuera, soledad interna es introspección, conciencia subjetiva, sentido esotérico infierno, en camino de manifestarse. Si no disponemos de esa etapa de conciencia, va a ser muy difícil que nos demos cuenta después de otras cosas. El sentirse separado y solo es una característica básica de la personalidad, la percepción de la mente y muy especialmente del mundo emocional que tiene miedo a estar solo. ¿Por qué? Porque hay un remanente mental que dice que en un principio éramos todo uno. Pero no confundamos la unión de formas con la unión de conciencia, ¿sí? No es lo mismo. Uniformar a la gente no significa acelerarles la conciencia, todo lo contrario, es matar y darlo. Entonces, una persona que se encuentra en una situación que poraza, geografía o lusia, tiene un problema de intervención o se encuentra solo, ¿una oportunidad? Claro, para buscarse internamente. Porque si fuera más superficial, seguro que se relacionaba con mucha gente. Claro. Pero si tiene un problema de meterse en el sistema... Es que el problema, valga la redundancia, el problema de los humanos es que reconocemos que somos divinos, pero mira por dónde no queremos ver la divinidad en el hermano, en el que está al lado. Parece que la divinidad está allá arriba, en el sexto rallo donde está la energía, el mente abstracta, pero y aquí, y aquí. Si yo no soy capaz de ver en los ojos de los demás, y en lo que los demás hacen, su alma detrás, el proceder, la evolución de su alma, no estoy viendo a Dios, al Creador, por ninguna parte. No sé si algún sacerdote se atrevería alguna vez a decirlo de esa manera. Porque tenemos un problema grave. Si no vemos en el proceder de los demás un alma en evolución que se está acercando a la realidad artística de Dios, no estoy reconociendo mi propio trabajo, ni mi propia evolución también, porque he tenido las mismas limitaciones. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí no nos hemos sentido solos más de una vez? Siguiendo todas las enseñanzas estas, meditando... Claro que sí, sí forma parte del trabajo. Aquel que no se siente solo, no está profundizando mucho, ¿eh? No estoy reivindicando que nos tengamos que dar un martillazo en los dedos, ¿eh? Para sufrirlo, como es la llava forma, estoy más iluminado. Eso lo han hecho otros. Muchos místicos del pasado se tardaraban con cuchillo en las manos porque decían que eran las llagas de los clavos de Cristo. Eso no es así. Pero si no tenemos... No hay un complejo psicológico así con tal nombre, pero momentos puntuales en los que nos hemos sentido solos, como si este mundo no acabáramos de entenderlo, es que todavía no nos hemos movilizado a nivel interior, ¿eh? A nivel de personalidad podemos tener muchos problemas. Pero ese silencio y esa separación es cuando realmente el alma se manifiesta. No lo confundamos con problemas personales puntuales, ¿eh? Que también está el alma detrás, ¿eh? También. ¿Continúo? Sea cual sea, su raza, sus creencias o su condición social. Por lo tanto, nos pasa a todos. La capacidad infinita del fragmento de reconstruirse dentro de la totalidad de la vasija, dentro de la cual se hallaba contenido, toma el nombre místico de ese momento. El camino de vuelta a la casa del padre. Esto es como lo que se dice también, muy poético, de que cuando la primera jerarquía creadora se retiró de la Tierra, se marcharon, cuando la evolución empezó a funcionar, aquellos reyes maestros que ya era la etapa dorada, supuestamente dorada, pues cogieron la sabiduría, la hicieron en trocitos pequeñitos y la fueron escondiendo en diferentes partes del mundo. De un lado salió el santoísmo, el budismo, el cristianismo, el confucionismo. Bueno, todas las teorías, ¿verdad? Todas las tradiciones, todas las ideologías, ¿verdad que sí? Cuando uno profundiza en ellas y estudia las religiones, se da cuenta que hay un nexo común. Todas hablan de lo mismo. Y si encima miramos el tema de la natividad de Cristo, que es muy divertido, veremos que lo mismo le pasa a los egipcios, le pasó a los babilonios, le pasó a no sé cuán, a Buda también, también a mí se llamaba María, Miriam, bueno, entonces, vaya, vaya. Bueno, ¿y esto qué es? Pues esto es un mito universal de la materia, nace la conciencia. ¿Cuándo? En el momento en que máxima oscuridad hay. Por lo tanto, no es exclusivo de una religión. Por eso es muy importante que en lugar de profundizar mucho en una religión, que lo quiera hacer que lo haga, nos dediquemos a observar los puntos de concordancia que hay con las demás. Y vamos a ver que la divinidad, la jerarquía, la evolución, nos ha hablado con una única voz. Somos nosotros, en diferentes partes del mundo, que le hemos puesto nombre diferente con un propósito muy claro. ¿Cuál es? La nuestra es la verdad. 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 Y qué más. Generar conflicto con los demás. Aplicar esa idea de que lo mío es lo mejor. Generar separatividad. Como yo me siento aislado, para mantener esa supuesta esencia de pureza, que es mentira, es un espejismo, erijo una barrera. Mi Dios es el verdadero, el tuyo no. Cuando había el polipeísmo, los diferentes cultos, era comprensible ese estado de conciencia, ¿no? Quitamos a un Dios, ponemos a otro. En el fondo era el mismo arquetipo. Lo que pasa es que, como humanos, nos cansábamos de la figura que tenía, etcétera, etcétera. Llegan los cultos solares. Los cultos solares son una etapa muy posterior a las primitivas humanidades. Es cuando la humanidad realmente entiende que solamente hay un Dios. Y lo pone, nada menos, como el sol, el que nos da la vida. Es decir, ese ser que se manifiesta a través de esa estrella. El sol. La que queremos, la que nos da vida. Sabéis que sin el sol no podemos vivir. Solo sabéis, ¿no? ¿Qué nos ayuda, qué nos da el sol cada día que sin eso nos acabaríamos deprimiendo y a la hora moviendo? La dor y luz. La prana. el prana y los amigos. Pero ¿qué más, qué más, qué más? ¿Calor? Calor, sí. ¿Qué más, qué más, qué más? La luz. La luz. ¿Qué hace la luz en el centro agna? La luz. La luz, cuando salimos a la T a E y nos da luz y el centro agna recibe la luz, generamos, ¿qué? Serotonina. Alegría. Claro, claro. La hipótesis, si no es a través de la luz, se dice, bueno, es que la vitamina D que la generamos nos va muy bien. Si la luz no viene aquí a la frente, ¿dónde creéis que tenemos la conciencia? El alma está aquí arriba, pero ¿y este chakra para qué está? Esta es la glándula reguladora de todo el organismo. Por eso las tradiciones esotéricas hablan de focalizar la conciencia que le entretejo. ¿Para qué? Para integrar la personalidad y controlarla. Y solamente una voz de aquí al alma y a la larga aquí el alma se manifiesta por acá. ¿Dónde está el tercer ojo? Detrás, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, entendamos que cuando se llega a esta comprensión, que fue una enseñanza de las primeras características también, pero que tardó miles de años o millones en aparecer, realmente se entiende los sufuerzos de la diversidad de cultos. Solamente existe uno. Pero claro, ¿quién te va a seguir esa doctrina? Aquellos que tengan como mínimo una conciencia mental. Porque si son hablantes, son emocionales, ¿cómo lo van a entender eso? No lo pueden entender. ¿Creéis que todavía se entiende el culto solar? Hemos llegado a... ¿Os acordáis del famoso Akenatón, Amén Ofis IV, el padre de Pancamón, el marido de Nefertiti, que intentó un culto solar, acabar con todo el panteón egipcio, que era inmenso, y dejar uno nada más? ¿Cómo acabó aquella revuelta? Fatal. Fatal. ¿Qué supone el cristianismo con respecto al Imperio Romano, a la diversidad de cultos? ¿Y qué hizo la Iglesia Católica? La Iglesia Católica, que son todos los católicos, porque los demás, ya sabéis que no, la Virgen María y los santos, y esto nada. ¿Lo sabéis, no? ¿Qué hizo? Pues coger las dignidades paganas y meterlas como santos. Así nada más. Lo integró. Cogió una cosa muy buena de los romanos, era que el territorio que conquistaban, los dioses de los territorios conquistados, los incorporaban al culto imperial. Eso es algo muy importante, porque integraban. No andaban con tonterías. Eran más pragmáticos que lo que pensamos. Sendero. Abarcando la totalidad de lo creado, ha sido designado genéricamente como la ley de la evolución. ¿En qué parte del sendero estamos? Porque estamos en el sendero, ¿no? Hemos comprendido que somos un fragmento de la vasija universal y queremos que volverla a formar, ¿verdad? Vivir aquí la esencia del plano arquetípico. ¿Sí? Pero, ojo, si la queremos vivir aquí, no como individualidad, no podemos. Tiene que ser como grupo. Si queremos trabajar el corazón, el corazón es el grupo. No es la individualidad. Así, así, tal como es evidente, el ser humano es un ser solitario, aun cuando se hallo inmerso en el seno de una numerosa comunidad social. ¿Por qué es un ser solitario el ser humano? ¿Qué característica tiene el humano que no tiene el reino animal? El reino animal. La mente concreta. La mente, la mente, el animal no se siente solo, porque es instintivo. Nosotros, ¿os acordáis del mito de una nieva que comiendo la manzana de la sabiduría se dieron cuenta de que estaban desnudos, ¿no? De que tenían mente y reconocieron una realidad diferente. ¿Lo cogemos? Por lo tanto, nosotros nos sentimos solos porque esa mente concreta, esa mente concreta trata de descifrar el enigma. No tenemos todavía intuición. ¿Cómo vamos a tener intuición si estamos desarrollando la mente concreta? Todavía no ha llegado el momento. Estamos en periodo de búsqueda. ¿Continúo? Todos los esfuerzos, a veces equivocados, tienden inexorablemente hacia la divinidad, de la cual todos los hombres, en excepción, son unos humildes aunque preciosos fragmentos. A ver, me vais a decir todos que sí, ¿eh? Pero yo la pregunta que os quiero formular, reflexionemos, si queréis pregunto uno por uno, ¿hasta qué punto nos damos cuenta de que toda la humanidad forma parte, es un fragmento de la basina? Lo digo porque en el día a día se demuestra que eso está muy lejos todavía de ser afectado por una amplísima cantidad de seres humanos, un amplísimo número de seres humanos en el planeta Tierra. Pero no unos cuantos, no. Si somos siete mil y pico de millones, hay que decir que unos seis mil millones todavía no lo entienden, y a lo mejor me quedo corto. Lo digo porque si realmente lo entendieran tantos, este caritano tendría ciertos problemas que tiene, que son primarios, son delitos básicamente a no reconocer ni mucho menos que somos un fragmento de la básica. Unos porque son demasiado racionalistas, demasiado intelecto rozando la magia negra, prácticamente. Se han convertido en distintos desadanás, el ángel de la luz, el ángel descarriado, solamente el intelecto, intelecto, no tienen corazón. Otros porque no les interesa estudiar, no les interesa hacerse rebultas, viven como si fueran lagas. Van por aquí, van por allá, les da igual. Mientras tengan trabajo, puedan comer, puedan tener relaciones sexuales, y dos cosas más, se acabó. ¿No conocéis gente así? Infinidad, millones. Entonces, ¿quiénes se tienen se formulan las preguntas y quiénes acaban padeciendo al final el aislamiento, las dificultades, las tripulaciones en la vida diaria? Aquellos que se formulan la pregunta y que intentan recorrer el camino de vuelta de manera consciente. Primeramente, desarrollando el intelecto y luego, donde se vuelve, abrazándose a cultos, característica del intelecto, de emociones vanas, de aspiraciones vanas, y luego, cuando se cuenta que ese camino no es, que el verdadero camino de liberación pasa por el interior, por el contacto con el alma, por la apertura del corazón. Me diréis todos que sí, que reconocemos que la humanidad son trozos de la misma vasija, ¿no? ¿Verdad que sí? Yo a veces me había dicho en lugar de asimil que en lugar de asimil de la vasija yo siempre lo había aplicado al árbol, al tronco y a las ramas. Eso es el vehículo mental. ¿El qué? El vehículo mental. El árbol. Representa el vehículo mental. Buda alcanzó la iluminación debajo del árbol bode de un fico sudante, un manián, una negra de la lluvia. Representa el vehículo mental. Eso que dices tú es el vehículo mental. Pero bueno, sigue siga bien. No, entonces, yo siempre, a veces, hasta cuando he hablado con alguien, pues, que hablaban de deferencia, yo ponía diciendo este, el tronco es la esencia divina y nosotros llegamos a la copa. Y entonces, así, a que entendían. Bueno, creo. Es que el árbol equivale a un cáliz. Equivale a la copa, a lo que es la columna y el basamento, la base. Equivale a un cáliz. ¿Cómo? El cáliz, el árbol, equivale a un cáliz. Ah, sí. Claro. Y la copa, ¿eh? ¿Y aún la columna? La columna es lo que aguanta. Abajo, arriba, está la copa, que es toda la frondosidad del ramaje. Si tiene flores, ¿cómo si tiene frutos? La columna es lo que mantiene en día la copa y el basamento es la planta baja, las raíces. Y además, está enraigado en lo más profundo en el reino mineral y del reino mineral, como es un vegetal, no es un animal, abre sus brazos, que serían las raíces aéreas, que serían las ramas, y abre para recibir el qué, el prana de qué, del creador, ¿no? Es un mito, además, es un ejercicio que muchas escuelas esotéricas se utilizan para desarrollar la meditación y la concentración, básicamente. De hecho, en el libro ¿Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores? del fundador de la antroposofía, de Rudolf Steiner, hay meditaciones de este tipo. Pero bueno, esto es una etapa que esto ahora ya no toca, ¿no? Pero que sí que es verdad que cuando se visualiza definitivamente, uno ve cómo funciona. Y la verdad, un pensamiento se pone en comparación, coger un pensamiento, desarrollarlo en la meditación y construir precisamente ¿qué? Un árbol, que es un cáliz. ¿Qué hacía el cáliz? El cáliz era una copa, había una esfera en los estados tres adlantes y en un momento determinado a la hora de hacer unas invocaciones la bola que representaba el aspecto crístico, divino, más elevado, se levantaba a través de las invocaciones. Eso sucedía en los puntos de la Atlántida. ¿Continúo? ¿Usted se lleva a copas en su antilla? ¿La? ¿La copa y la... El cáliz. El misterio del cáliz viene de la noche de los tiempos. Es una transmisión de la jerarquía planetaria para hablar de lo que se equivale al corazón igualmente. Equivale a despertar el corazón en la conciencia humana. El sacerdote cuando levanta, levanta la copa. La meditación de los jueves. Yo os digo, visualizar una copa encima del mundo, ¿verdad? Es el alma del grupo, el cuerpo causal del grupo. Si lo hacemos bien la meditación, ahí cae algo. Ahí se mueve algo. Pero la tenemos que hacer bien. No tenemos que visualizarlo eso. Solamente poner el referente del cáliz. Porque el cáliz para los humanos es el alma. Representa el misterio crítico. La copa del Vial, del rey Arturo, es lo mismo. La búsqueda del alma. Son dos formas anegóricas de entender el camino del sendero. Es la tradición europea y la tradición oriental hablando de otra manera. Pero ahora es lo mismo. Si hablamos del rey Arturo y la búsqueda del santo Vial, del cáliz, ya le podemos llamar que sea el cáliz de Cristo. Es igual, no importa. Es lo mismo que la filosofía oriental cuando nos habla de aquel discípulo que se encamina hacia un maestro y un día resulta que mira la gea del sol y lo comprende todo. En plan película. Es el mismo proceso alquímico. Es decir, no es por buscar una copa en Rosling o donde sea o en cualquier parte de Europa que sea o del mundo, nos vamos a iluminar. Y mucho menos es una forma de expresar el trabajo que hay que hacer o transmutamos, alquinizamos nuestra personalidad y la convertimos en adoradora de la energía solar o no conseguiremos manifestar el artículo tipo del Kale que es el alma manifestada. No sé si bien. Es que este proceso es necesario hacerlo porque la enseñanza de la Niño va a toda gira a partir de ahí. Empieza ahí. No te dice cómo conseguirlo. Te dice que estés atento, plenamente atento, serenamente expectante. La palabra de Vicente tan maravillosa. Serena expectación. Y equivale, ni más ni menos, a esos estados en la meditación en que hemos estado como, bueno, estamos aquí pero nuestra mente parece que no hay mente, estamos como vacíos mentalmente pero estamos con una plenitud de energía increíble y una paz increíble. Ese es el estado de la Niño y a partir de ahí se empieza a trabajar. Por eso es tan difícil hablar de la Niño y yoga porque entramos en el plano arquetípico búdico y no tenemos palabras para hablar de ese estado de conciencia. No la tenemos. No existe. Una pregunta, perdón. Es que yo siempre había entendido que lo que es que diría en el segundo grado es nosotros. Claro, es lo mismo, es lo mismo. ¿Quién es el alma? A ver, decimos, ¿el alma dónde está? Supuestamente aquí arriba, ¿no? Sería la... Pues, a ver, mi cabeza había de copa aquí y estoy donde estoy. ¿Qué es lo mismo? No, si es el antacarana es la parte, mira, si lo veamos de otra manera. Lo de arriba sería que el alta, ¿verdad? El palo, lo que es el mástil sería el antacarana, la columna vertebral y la base que sería la mente concreta, otra manera de interpretarlo. Lo importante es que nos lancemos a hacer analogías, correspondencias, porque el Agni Yoga trabaja a base de la analogía. El Agni Yoga de nuevo no tiene nada. Sócrates trabajaba así, Bruno trabajó así y el Nazareno con sus parábolas trabajó así. Los humanos si no es a través de la extra, de la analogía o de la correspondencia no evolucionamos. Platón de qué hablaba. Si tuvo de maestro aquí tuvo, evidentemente hablaba de eso, ¿verdad? Pero cualquier filósofo o cualquier gran instructor de la humanidad ha utilizado la analogía porque partimos de una cosa concreta, una cosa que aparentemente es nimia y cuando empezamos a tirar del hilo dijimos, caramba, pero si esto se parece a esto, claro que nos parecemos. Muy buena analogía. La psicología de la Eucaristía cristiana nos está diciendo que nosotros somos el recientálculo de Cristo. Claro, claro. No es que aquí no sea Cristo. Es lo mismo. Va dentro de ti. Tú eres lo mismo pero explicado. Es que si Cristo no nace en nuestro corazón ya podemos ir a la iglesia las veces que queramos. Bueno, lo que nos está diciendo es eso inconscientemente, ¿no? No que Cristo baje ahí y la hostia y los hijos. No sería una religión solar si estuviera, hubiera mentido en ese aspecto. Otra cosa muy diferente, hay que ser honestos, que aquellos que se han llenado la boca durante dos mil años con el tema de esa filosofía, porque no es una religión en esencia, era un grupo de búsqueda interior creado por un gran discípulo, un gran maestro, pero nunca intentó hacer una religión. Esto que quede claro, en el momento que se organizaron, ¿cuándo estuvieron bien? Los primeros siglos estuvieron perseguidos. Que ya les fue bien, porque luego se lo cobraron con creces. Y luego ellos hicieron exactamente lo mismo más que les hayan hecho a ellos. Fijaos cómo funciona el sexto rayo en el tema de sus dificultades y sus rarezas. Pero entendamos que el camino, el camino siempre ha sido el mismo. Buscar ese estado arquetípico, ese estado alquímico de transmutación. Solamente se abre el cáliz, se abre, se manifiesta cuando hemos transmutado la personalidad. Mientras eso no suceda, no lo conseguiremos. Por mucho que hablemos, no vendrá. Otra de las razones lógicas del símbolo que estamos considerando es la que de todo ser humano, por insignificante y humilde que parezca, resulte imprescindible para que al final de cierto ciclo de vida la totalidad de Dios pueda reflejarse en la vida humana realizando el arquetipo de perfección del cuarto reino, el centro de la evolución planetaria. ¿Lo vuelvo a leer? Otra de las razones lógicas del símbolo que estamos considerando la vasija es que es la de que todo ser humano por insignificante y humilde que parezca, quedamos todos con esto, resulte imprescindible para que al final de cierto ciclo de vida la totalidad de Dios, la evolución, pueda reflejarse en la vida humana realizando el arquetipo de perfección del cuarto reino, que es precisamente el grial, el cáliz. ¿Y por qué toda la humanidad? ¿Por qué por insignificante y humilde que parezca? Porque es toda una. Bien, ¿dónde radica el gran problema, la gran herejía de los nazis? No me refiero a las cámaras de gas, no me refiero al disparate de creerse la raza elegida. A eso. A eso. No se puede construir en la Tierra nada, nada sólido y perdurable y positivo, es decir, que se acerque al arquetipo si dejamos de lado a esa parte de la humanidad. Pues que no nos gusta, vamos a hablar sinceros. No vamos a decir que si son evolutivos, que no son un poder, están evolucionados, eso no importa, no le interesa a nadie. Pero sí que nos interesa reconocer que en este mundo o vamos todos o no va a nadie. y si va a alguien con toda seguridad que no saldrá bien. Por ejemplo, los intentos que hay en estos tiempos de cargarse los sistemas sociales de Europa están condenados a un fracaso. Aunque aparentemente tengan la apariencia de que van a triunfar, dentro de unas cuantas décadas o el tiempo que sea, caerán estremitosamente porque no tienen en cuenta una cosa. Si dejamos de lado a millones de seres humanos, no les damos una pensión ni servicio sanitario ni educativo, ¿qué estamos generando? Un auténtico cáncer social. Y esta gente tendrá todo el derecho del mundo a rebelarse. Y no van a servir los métodos que están ensayando ya de control de las personalidades. Que si un chip, que si el móvil, que si todo telemático, no, no va a servir, no va a servir. Porque hay una cosa que ellos olvidan, que el ser humano no es un autómata. Aunque parezca a veces que no tiene conciencia, en el fondo es un ser divino. Y hay momentos puntuales de su vida que una décima de segundo lo expresa. Y porque lo exprese uno un día y otro y otro y otro, al final, ¿qué tenemos? Una invocación al reino débico. Y ellos serán los que vengan y a nuestro trabajo. ¿Qué creéis que pasó en Alemania? ¿Que fueron los alemanes, los norteamericanos y los franceses? No. Fue el reino débico que actuó por la invocación de mí y muchos discípulos y sobre todo de la jerarquía que estaba detrás. E iniciados y maestros que había en Europa. Así fue. Así fue. Si no, ¿cómo van a venir aquellos miles de norteamericanos y el primer día murieron un montón en la playa? ¿Os acordáis de esta historia, no? Esa gente vino con su propio amor, ¿eh? Dar su vida porque por Europa. No se les agradece mucho, evidentemente. Somos muy olvidadizos. Pero en este mundo o vamos todos o no vamos. ¿Conocéis el mito del Arca de Noé? ¿El Arca de Noé? La vida de Noé. No la historieta de la Biblia, no. ¿Qué significa eso? Todo el arquetipo de evolución que tiene el Lobos en su mente. ¿Sí o no? Pues ahí estamos todos. No puede haber nada fuera de ese arquetipo, de esa arca. Nada, absolutamente nada. Estamos todos dentro. ¿Y si estamos dentro, por qué? Por orden suya. No hablábamos de los fragmentos. Pues es lo mismo. ¿Otra manera de verlo? ¿Alguna preguntita? Da para mucho, ¿eh? Vicente, este libro en concreto tiene más. Hay otro de los misterios de Shambhala. Todos son iguales. Tal vez este porque este se retiró a Vegas para escribirlo bajo el sol de Géminis y parece que era una torre que le dejaron unos de aquí de amigos de la India. y él estaba en un momento de, bueno, de su trabajo especial, ¿no? Y tocó algo. Tú, ahí no lo dices. Vamos a decir, no lo dices, no lo puedes decir. Pero mucha de la cosa que hay aquí en este libro y en otros en realidad, en realidad es el pensamiento del maestro. Pero con ello no le estoy quitando mérito a Vicente. Todo lo contrario, ¿eh? Todo lo contrario. ¿Por qué creéis que nos impacta tanto hablar de este tema? ¿Por qué creéis que la gente que lo ha estudiado en cualquier parte del mundo, sobre todo el mundo hispano de habla española, ha quedado impregnada de esta energía? Porque quien está hablando detrás es el maestro. El que sea, no lo conocemos. ¿Por qué creéis que los libros de Blavatsky y de la Bainley enganchan tanto? Porque había un maestro detrás. Había un maestro y quien dice esto, otros escritos que hay por ahí. Por ejemplo, Luce en el sendero de Mabel Collins. Estaba el maestro de la dios detrás. ¿Por qué creéis que engancha ese libro? ¿Por qué creéis que engancha el libro a los pies del maestro de Krishnamurti? Es de Kutumí. Y así exclusivamente. Por eso, este libro y otros, cuando vayáis leyendo tres líneas, aplicaos a máxima siempre de Blavatsky. Lece en cinco minutos y reflexiona dos horas. Porque eso quiere decir, si lo consigues, si tu conciencia tiene necesidad de profundizar y profundizar, quiere decir que el texto ha sido tocado por un maestro de la jerarquía. Un alma, una conciencia de quinta iniciativa. Si no, no nos llegaría. No sé si me explico. No le estoy quitando el manipulador y todo lo contrario. Pero quien estaba detrás era él. Y de hecho, en más de una conferencia, conocidas las conferencias de él, son 440 o por ahí, en muchas de ellas, en muchas de ellas se nota el maestro detrás. Se nota el maestro detrás. Y no le quito mérito a Vicente, ojo, todo lo contrario. Pero se nota cuando la energía superior ha venido, se nota. Y siempre que él se ponía a hablar, estaba él. ¿Por qué? Pues porque estaba en el corazón del maestro, de su maestro. Ese ya no nos interesa. Una vez tienen la interización, nos da igual. Pero si es una manera que tienen que trabajar más jerarquía. Evidentemente, evidentemente, evidentemente. A ver, un ministro, un ministro es responsabilidad colegiada. Allí donde está el ministro, en un momento puntual está el gobierno de un país, ¿verdad? Pues, a estos niveles arquetípicos, más todavía. Por eso, no nos extrañemos de que esto nos enganche tanto. ¿Por qué creéis que las religiones han enganchado tanto a la gente? ¿Porque los seguidores son emocionales? No. Porque fueron dados por grandes mensajeros de la logia, grandes iniciados, y transmitieron una energía que no sabes muy bien por qué que te acaban enganchando. Esa idea de ama a tu prójimo como a ti mismo, no sé por qué, conoces a ti mismo, que no sé qué, mírate en el otro, bueno, en todas las filosofías de las antiguas. ¿Por qué? Porque fueron maestros que la dieron. Entonces, como ellos representan el arquetipo que nosotros queremos llegar a ser, cuando ellos lo han dado y nosotros nos acercamos a él, nos acaba enganchando, enganchando, y ese camino de acercamiento le llamamos sendero o un sistema evolutivo, etcétera, etcétera. ¿Lo vemos? Sí, sí, lo que pasa ahora en el Partido Socialista. Digamos, la imagen que me viene, a ver, independientemente de que sea el partido o sea, pero todo el desmoronamiento que se está viendo y el espectáculo que se ve es el inverso de todo esto, ¿no? Bueno, las crisis tienen una gran trascendencia porque si nuestra vida es placentera y nos queremos acercar al alma, hemos de demostrar alguna que otra contradicción. ¿Sabéis por qué os lo digo? Porque si no, no vamos a tener momentos de inseguridad y de reorientación. Esa organización que citas representó el trabajo de una persona que para mí era un discípulo. Lo digo abiertamente. La persona que fundó esa organización y la organización sindical hermana, este hombre en alfabeto, se sabe un poco de él, pero mirándole la cara y lo que se puede tener delante de la cara era el siglo XIX, las condiciones en España eran terribles en toda Europa. Este hombre fue un pequeño enviado de algún maestro de los que se dedicaron a construir el laborismo en Europa. Lo vamos a dejar aquí. A la vez. Lo mismo digo del movimiento más anarquista, etcétera, etcétera. Hubo auténticas lumbreras y gente que trabajó 24 horas y sobre 24 horas para secar adelante una idea de ayuda a la clase obrera que estaba en unas condiciones terribles. En toda Europa sucedió eso y esa gente eran almas elevadas. Lástima que no se le reconozca el trabajo oficial. Y esa organización ha llegado a un punto de cristalización que tiene que hacer para orientarse. Y cuando serían los argumentos que hay para no ejercer la democracia interna dentro de una organización política, uno se pregunta realmente qué clase de arquetipo tienen, qué clase de ideal siguen. Y esa contradicción lo que se les hará es estallar en mil pedazos. Pero si lo han hecho bien, los que estén más despiertos van a intentar cohesionar nuestra Baxija, otra tal vez. Pero la idea de solidaridad de reparto de la riqueza social todavía continuará. Eso no ha perecido. Que se le cambie el nombre es lo de menos. Pero existirá un grupo en la península ibérica en España que continuará con esas ideas. Faltaría más. Lo que pasa que cuando estos grupos se aposentan en el poder y lo tienen todo bien y el coche oficial y todo lo demás, la conciencia por donde va, por la ventana. Es así. Es así. ¿Continúo? ¿Sí? ¿Tenéis alguna pregunta? El problema infinito es que no he querido cortar los puntos y apartes, cada uno responde a un punto y aparte del libro. Porque si lo corto luego... Y si es verdad que algunos me salen grandes, otros más pequeños. El problema infinito de la solidaridad humana, de la cual hablaremos extensamente en este libro, sólo podrá ser resuelto teniendo en cuenta la relación incrementable que existe entre la realidad, Dios y la cantidad increíble de fragmentos que constituyen las distintas humanidades del sistema. Madre mía. Distintas humanidades del sistema. ¿Qué entendemos por esto? ¿Que aquí viven pleiadianos, reptilianos, todo esto que se escucha por ahí? ¿O que dentro de esta humanidad hay una multidiversidad? Hay una multidiversidad. Por tanto, si queremos hablar de recomponer la vasija, la realidad de conciencia inmediata que debemos observar es la diversidad, que viene condicionada por la evolución o por eso, por la edad y el momento de la individualización, por el karma, por todos los insabores, inseguridades que a lo largo de millones de años como almas hemos manifestado en esta tierra karmática. Si pudiéramos mirar hacia atrás y se nos permitiera abrir el archivo el monádico y ver los archivos acásicos, no el reflejo de la historia, sino el original, nos quedaríamos un poco espantados. Pero como monada nos importa un poco, a ver, creo que nos importa mucho saber cuándo nos metimos en la materia y las cosas que hemos hecho en la vida. Cabe esperar, cabe esperar, se dice, que así como en esta encarnación hemos tenido tiempo y sobre todo la determinación de acercarnos plenamente a la manifestación del cádiz, del glial, lo tenemos muy claro eso, ¿verdad? Pues tal entender que la anterior encarnación o dos anteriores también, probablemente nos dedicamos a lo mismo, porque si no, convenio una vez y solucionar la papeleta. Si es la primera vez, no estás 30 años o 40 hablando del tema, ni meditando cada día, ni contactando con gente que piense igual que tú, ni filosofiando sobre el mundo, ni entendiendo comprender por qué pasan las cosas, etcétera, etcétera. Con una vez basta, pero cuando continuamos quiere decir que el trabajo viene de atrás. Por eso no nos extrañe la gente que viene una vez, dos veces, dice, se va. ¿Sabes quién la echa? ¿Y quién más? El que está. Los que estamos aquí. Pues no te entiendo, ¿qué quieres decir? ¿Quién lo hace bien con una vida tiene bastante? No. ¿Y los que repitimos esto? No, 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 no. Los que no tienen la trayectoria de varias internaciones dedicándose continuadamente al tema, aunque no sea todos los días, cuando en esta vida lo sacan, lo continúan. Mientras que aquellos otros que es la primera vez o es la segunda después de esa graduación pero no quieren abocarse, vienen una vez a la reunión y no aparecen más. O una vez cada cinco años, una vez cada dos meses, pero no aparecen de forma continuada. ¿Por qué? Porque como almas todavía no se sienten atraídas. Por un lado, sí, pero la mente completa puede mucho. Yo no voy allí, ¿por qué? A ver, ¿quién de los que estamos aquí no ha tenido cierta prevención a ir a una reunión de meditación, de filosofía esotérica, etcétera, etcétera? No me digáis que no lo habéis tenido porque no me lo creo. Yo me negué, me negué personalmente a acudir a reuniones con 14 años y podría haber conocido Rosacruces, Masones, con 14 años, el año, pues mira, el 72 y me negué. Algo en mí me decía que no. Y que no, y que no, y que no. Y estuve a punto de entrar un día en una, apuntarme a un curso y a los pocos días en toda la policía los detuve a todos por sectarios. No os digo más porque nunca se me conocí en Barcelona. Os lo digo porque prevención muchísima. Estuve 10 años en meditación trascendental y solamente iba los miércoles cuando podía a la meditación gratuita que había para todos. Pero no me instruía trabajando de voluntario un mes para un curso avanzado de meditación que no hice. Pero en mí siempre había una desconfianza grande que no sé de dónde viene todavía a introducirme más en determinados sitios. De la iglesia a los 14 años gracias a dos sacerdotes uno que me hizo una pregunta directa y otro que me dijo que iba a perder el tiempo aquí. Oye, me hicieron un favor magnífico. No volví. Mira, se lo tengo que agradecer. De diferente tradición uno muy intervista y otro muy aperturista. Pero tengo que agradecerles que su pregunta me movilizó. Por lo tanto, por lo tanto, entendamos que queremos manifestar todo esto. ¿Queremos acercarnos a la fuente de la vida? Pues el miedo, el miedo hay que dejarlo fuera. El miedo a veces nos protege, no nos engañemos. Es un resorte de la personalidad. Pero ojo con el miedo que continuamente nos está machacando porque no nos está protegiendo. nos está apartando de una realidad nueva de conciencia la cual seguramente nos exigirá cambios, adaptaciones. Continúo leyendo. Tales relaciones, una vez el ser humano ha llegado a cierto grado de integración espiritual, deben ser conscientes y reflejar en toda su pureza la majestad de la fuente de la vida de la cual proceden. Relaciones entre las distintas humanidades. ¿Qué vemos aquí? ¿No vemos nada? Muchas letras. Muchas letras, eso sí. Sí, sí. Tiene razón. Muchas letras. Se trata de unas relaciones directas y sin intermediarios. Esos intermediarios que interponen a veces su autoridad entre el hombre y su creador. Pero cuando habla de distintas humanidades ¿a quién crees que se refiere? Diferentes estados de conciencia porque lo otro no formaría parte de la verdadera doctrina. Sería una presentación astral o algo que todavía no ha tocado. Porque si por humanidades entendemos también abriendo la mente bastante y el corazón el reino mineral, el reino vegetal, el animal y el dérico o elemental adelante. Y también podemos entender los diferentes niveles de conciencia que hay dentro de la humanidad. Cualquier cosa menos coger de otras ideologías y metarme porque no tendría sentido. Porque por humanidad entendamos una cosa. El reino animal será una humanidad en un futuro el vegetal también y el mineral también. y nosotros somos consecuencia de todo eso. Pero es que cuando nosotros estemos en el reino espiritual y con los maestros en la jerarquía a lo mejor esos animales de compañía ya son humanos y están plenamente abocados a la búsqueda. Muy importante esto porque nosotros somos un puente más, un eslabón de la cadena. Cuanto antes lo identifiquemos y antes procedamos a manifestar el corazón antes liberaremos a esas conciencias aprisionadas y las obligaremos a individualizarse. Se irán a ser humanas y con el tiempo irán ascendiendo con todas las dificultades y aciertos que hemos tenido nosotros. ¿Alguna idea más de lo que puede significar esto distintas humanidades? A lo mejor más adelante no lo que os voy a leer. No lo sé. Porque dijo delante. Podría tocar también civilización. Evidentemente todo el pasado nos ha configurado el presente. Por lo tanto nosotros porque antes ponía los hemos de aceptar a todos porque tenemos un pasado tan especial tan subgéneris que si pudiéramos verlo por un momento no digo que nos horrorizaríamos sino que nos avergonzaríamos de no tener capacidad de integración de lo que estamos viendo. Porque el problema nuestro ha sido creer que el pasado no existe. Al no aceptar la ley de la reencarnación le estamos cogiendo al alma y cortarle precisamente la capacidad de existir de respirar. Por lo tanto cuanto antes entendamos que los humanos necesitamos de ese proceso alquímico de ir dejando una forma y cogiendo otra después de un periodo de reposo antes entenderemos lo que son más antiguas civilizaciones. Yo puedo observar la historia del mundo que me gusta bastante que si Babilonia que si Palestina que si Oriente todo pero hay que entender también que muy probablemente yo he estado encarnado en esos sitios con lo cual si yo he estado encarnado en esos sitios se explica más todavía por qué estoy ahora donde estoy porque cuando he estado en un templo en Oriente o en alguna capital de Europa parte de la acción de parar más justos con la acción evidentemente eso me ha posibilitado llegar a donde estoy y lo mismo que me pasa a mí nos pasa a vosotros evidentemente claro el término civilizaciones el término humanidades es muy amplio depende del estado de conciencia que queramos ver pero sí que es verdad que cuanto más nuestro pensamiento sea más integrador mejor conclusión nos tendremos porque querrá decir que el corazón está ahí el corazón como centro de integración de la conciencia humana y universal está ahí funcionando si funciona ese chakra quiero decir que tenemos conciencia ya de lo que es el pasado de lo que es el presente y la relación de los diferentes aspectos de la manifestación porque no olvidemos el ser humano es el patrón de todas las cosas pero eso es seguido a que tenemos un cuerpo astral que fue el modelo que utilizó el Logos para construir todo el reino animal desde un bichito de nada hasta el ser humano una ballena un caballo etcétera aunque sean arquetipos que vinieron de fuera pero nos construyeron así por eso el patrón es esa esa fórmula ese algoritmo matemático vaya igual el algoritmo que utiliza Google para saber toda nuestra vida pues eso lo tiene el Logos y clica y se sabe todo ¿por qué los maestros tienen la potestad de trabajar? pues porque conocen la línea de código y Sanab Kumara tiene las claves y por ahí más para arriba tienen todavía más claves así porque han hecho tantísimos bichos porque estamos hablando de los fragmentos mira yo encarno en el mundo ¿cómo encarno? rompo una vasija y resulta que aquellos se dividen en 50.000 bichos como dices tú y eso va tomando una forma porque atrás hay una conciencia que la tiene que vivir claro eso va creciendo 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 eso que de la nada del barro no cuando utilizamos la analogía del barro acordaos de la diapositiva de la semana pasada el barro el amor etcétera etcétera el barro significa otra cosa el día que lleguemos a hablar hablaremos de lo que probablemente sucedió que explicaría la situación que tenemos si habéis leído antropogénesis os veréis os dais cuenta de que las primeras jerarquías cuando construyeron la primera humanidad las primeras se les salió luego se salió y se pasaron de rosca evolucionaron muy rápido las tuvieron que reducir luego se equivocaron hasta que llegaron a la matriz actual y eso como lo consiguieron eso entra dentro de otro campo pero no olvidemos que venimos de Venus no olvidemos que venimos de Venus por lo tanto eso ya hablaremos otro día estas relaciones directas estas son los intermediarios que imponen a veces su autoridad entre el hombre y su creador relaciones directas la majestad de la fuente de la vida de la cual procede ¿qué son las relaciones directas? captación intuitiva de la verdad captación intuitiva de la verdad la intuición va a ser el medio a través del cual conozcamos a Dios podemos ver a Dios en todo lo manifestado Dios trascendente y en el corazón si está abierto debemos ver a Dios inmanente ¿lo vemos? pues si vemos a Dios inmanente no estamos solos porque si yo me reconozco a Dios dentro de mí no puedo ser tan necio de creer que los demás no tienen la misma idea o no tienen la misma realidad de conciencia no la expresan pero arquetípicamente existen los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza del creador a nivel arquetípico ¿qué quiere decir? somos divinos lo que sucede es que unos lo manifiestan más porque se lo han trabajado más y otros lo manifiestan menos porque todavía no ha llegado su momento porque no han despertado aquellos que más se han hecho por la humanidad son los que más han despertado ¿por qué lo digo? porque cuando un ser humano una conciencia encarnada descubre cuál es el arquetípico y la parte de ese masija del arro que formaba orixiligenia hará todo lo posible por juntar fragmentos y fragmentos para reconstruirla de nuevo ¿con qué finalidad? con ver a Dios manifestándose aquí abajo lo vemos ya ¿no? ¿y qué esperamos para apuntar más trocitos? ir buscando por ahí por el campo ¿qué hace un arqueólogo? es muy curioso los documentales buscando trocitos de cerámica pero esto 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 vale pues sí que vale pero cuando tiene visión de conjunto de aquí sacamos una herramienta sabemos incluso se puede analizar por un trozo de cerámica si se han construido alimentos qué tipo de alimentos eran ojo hay técnicas maravillosas hoy en día fijaos si podemos saber de nuestros ancestros de nosotros encarnados hace miles o millones de años fijaos la ciencia lo maravillosa que es ¿y eso qué es? tener el corazón abierto nada más ¿continúo hablando? se trata de unas relaciones directas y sin intermediarios estos intermediarios que interponen a veces su autoridad entre el hombre y su creador esto que son las ideologías ¿verdad? ¿y por qué nos hemos dejado abrazar por las ideologías? ¿y por qué hemos transferido nuestra conciencia a un sacerdote a un gurú a un patán o a quien sea? a un director espiritual ¿por qué? ¿por qué lo hemos hecho eso? es más fácil que te dirijan a investigar por lo mismo ¿no? por comodidad porque somos borregos si hubiésemos sido cabras una cabra no permite que te diga nadie lo que tiene que hacer faltaría más somos borregos somos ovejas es muy cómodo que nos digan lo que tenemos que hacer ¿verdad? tienes que adorar a Dios de esta manera es que el que no piensa es el que cede su conciencia a otro se pone así y en lugar de adorar para que los posen directamente le pongan unas cadenas y en los pies otras le lublen el entendimiento le tapen la boca y los ojos pues así no despertaremos el corazón ¿cómo lo despertaremos? ser independientes y pensar en el otro de acuerdo y entonces cuando nos presenten la realidad arquetípica de la existencia de la vida una ¿qué leemos? para ti ¿no? a ver vamos a ser honestos si se nos presenta un arquetipo de realización maravilloso y la persona que insiste tanto en que yo me apunte a su banderín de enganche a su carro no tiene ese nivel de conciencia ni rematadamente por lo tanto ¿yo qué puedo hacer? quédate tú con tu sabiduría que yo me quedaré con mi ignorancia ¿sí o no? se espera que la persona que tanto defiende si es que lo tiene que defender de forma veimente que es muy judoso esa supuesta iluminación tiene que predicar con el ejemplo y allí donde se ve tiene que generar un círculo de luz infranqueable donde el mal no entra casos como Buda casos como el nazareno y de los apóstoles y muchísimos discípulos en todo el mundo pero a veces creamos situaciones ilusorias para nosotros mismos bueno pues sigamos con las ilusiones y el corazón se da por la puerta por la ventana nos impide ver esa realidad pero eso ¿por qué pasa? porque preferimos las creencias a conocer conocer tiene un problema nos va a presentar amargura en la vida si queremos conocer la verdad olvidémonos de los dulces sueños y de la vida tranquila no podremos tener vida tranquila con una razón muy sencilla porque habrá una angustia entre comillas por seguir profundizando a ver ¿no os ha angustiado en algún momento de vuestra vida el conocer ciertas cosas del mundo esotérico de cómo funciona la vida del karma de por qué sucede por ejemplo una gran catastrofe un gran tsunami se lleva 200.000 300.000 etcétera no os habéis formulado nunca te coge angustia pero es la angustia del miedo a ver si me pasa a mí o mira sí pero qué pena pero bueno es en otra parte del mundo a mí no me llega pero también es una comprensión de una vida que a veces no se entiende no se entiende pero es que no se debe de entender porque entender las cosas para nosotros es controlarlas coger al toro por los cuerpos eso es dominar la personalidad pero la evolución no la podemos tratar así es algo que está vivo por eso cuando por ejemplo se habla de la astrología pero eso no tiene importancia sí que tiene importancia porque un planeta es un ser en evolución no es un trozo de piedra una masa de gas que está dando vueltas y vueltas y vueltas no tiene una capacidad evolutiva la está manifestando está irradiando y nos afecta a nosotros en un momento puntual o incluso durante toda nuestra encarnación no le podemos echar las culpas a ese planeta ni mucho menos sino que nosotros necesitamos de esa energía para vivir el ADN cárnico que tenemos que manifestar todo aquello que hicimos mal y que tenemos que solucionar ahora ¿por qué le damos la espalda muchas veces a la filosofía esotérica a la meditación a la teosofía a las grandes religiones ¿por qué se la damos? por miedo porque nos da miedo ¿verdad? el panorama que nos presentan nos prometen un mundo arquetípico maravilloso ¿y cuál es la triste realidad mía? pues que ni tengo ni apajotir de lo que es amar eso del perdón que no me lo digan porque si vuelvo a coger aquel que me dio el golpe con el coche etcétera ¿verdad? ¿sí? hacemos todo eso ¿verdad? pues así no vamos en ninguna cancela ¿sí? 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 de la verdad la verdad con mayúsculas es captación directa ¿cuándo será eso? cuando hayamos demostrado durante muchísimo tiempo que podemos estar aquí aquí y ahora no pensando en el ayer ni mucho menos en el mañana no es tan difícil ¿verdad? es muy sencilla la verdad esotérica la verdad eterna es vamos de párvulos el problema es que no nos da la gana de ponerla en práctica a ver ¿cuántos creéis en el mundo que pueden llegar a entender ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿entenderlo si no lo hacemos? ¿no es público o más serio? si no lo hacemos ¿qué no lo entendemos? no ¿entender lo que...? quiere decir que como almas no hemos podido transmitar nuestra personalidad no hemos iluminado nuestra mente representa la tercera infección ¿eh? es decir esto que es la malignidad que es la malignidad por lo tanto está en nuestras manos esto es como la democracia a ver hay que ver lo que sale por lo que la gente vota hay que narices o es que no nos gusta lo que sale o a lo mejor lo hemos votado nosotros ¿eh? nos da mucho miedo eso reconocer que me he metido la pata que he votado a uno que bueno que más vale que está en la cárcel a ver ¿pero por qué nos pasa eso? porque en lugar de negar para el bien del común sacar lo mejor a quien votamos aquel que tiene simpatía o que tenemos simpatía es con él ¿sabéis por qué? porque somos dos almas iguales si eres un ladrón ¿cómo sería yo entonces? a ver a ver a ver si fuéramos si fuera verdadera democracia ¿sabéis que sería eso? una sociedad que tiene capacidad intuitiva que tiene clarividencia que ve el estado de conciencia del político y lo que el pueblo necesita lo que el grupo necesita no lo que yo separado necesito ¿qué es eso de pedirle al político que me arregle mi vida? eso es absurdo que me haga feliz eso es absurdo eso de repartir tríbulos y promesas porque somos tan necios una carta a los reyes magos al político de todo no quiero esto 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 pero ¿y los demás? ¿qué piensan los demás? es como cuando uno iba a pedirle a su Dios por la paz y los otros al lado en otro templo pidiendo no acabar con ellos así no vamos bien o rompemos toda esa dicotomía esa diversidad absurda o no llegaremos a la captación intuitiva de la verdad continuo y acabamos aquí en esta porque ya hablamos muy específicamente del hombre que por haber llegado a cierto definido grado de integración espiritual se ha hecho asequible a las profundas motivaciones divinas que surgen de lo más hondo de su ser en los demás casos debería ser discutido abiertamente y con toda sinceridad cuál es el mejor de los sistemas de entrenamiento intelectual moral o religioso que corresponde a cada uno de los seres humanos que sugiere esto hay diferentes evoluciones ¿no? el hombre el hombre que ha captado digamos a cierto definido grado de integración espiritual pues pues entiende ¿no? entiende mejor si no conocemos la edad del alma y tampoco nosotros nosotros nos reconocemos plenamente como almas ¿cómo tenemos la osadía de presentar a los demás una técnica una doctrina una filosofía capaz de revelarles a ellos la verdad que es típica ¿qué es decir que lo único que deberíamos aprender desde pequeños es manifestar al yo superior una vez lo hayamos manifestado vamos a ver muy bien qué es lo que los demás necesitan para evolucionar no imponiendo dogmas ni filosofías ni credos ni ideologías ni cultos ni actividades específicas a 30 días del año o del mes porque con eso lo que estamos haciendo es el papel encadunco y trasnochado del gurú y lo que la miyoga nos enseña desde el principio es que no hay maestros tú eres el maestro porque Krishnamurt echaba pestes bueno acabó rompiendo la orden de la estrella se alejó de la sociedad teosófica del tema de los maestros porque eso ha anquilosado a millones de seres humanos en la tierra yo conozco un montón de gente que te pregunta si se puede contactar con el maestro porque tiene que contarle algo pero bueno ¿qué tenemos que contarle al maestro? ¿qué tenemos que contarle? nada nada eso es una idea vamos rancia anticuada de lo que es la infigura del maestro Kravatsky se dice que en los últimos días de su vida se lamentó haber hablado del tema de los maestros porque allí se peleaban por saber quién estaba con el maestro tal y con el maestro cual ¿a quién le importa eso? por su obra los conoceréis por sus frutos los conoceréis él dice hablamos muy específicamente del ser humano que por haber llegado a cierto definido grado de la integración espiritual se ha hecho asequible a las profundas motivaciones divinas que surgen de lo más hondo de su ser ¿vale? el que se ha realizado es decir teniendo en cuenta que no se acaba nunca la evolución es decir que se reconoce como alma y lo manifiesta este ha hecho un trabajo y consecuentemente lo está expresando pero en los demás casos tenemos que reconocer que todo el sistema que hemos utilizado para despertar la conciencia tal vez en este momento nos sirva hay una cosa que se coincide estar atento focalizar la energía en un punto es la base de la meditación en lugar de sentarnos a meditar como el séptimo rayo nos está golpeando no tendremos esa potestad de retiro retirarnos un momento en silencio sino estemos haciendo que lo que estemos haciendo debemos estar en meditante ¿cómo lo vamos a conseguir? estando en silencio en lugar de dejar para mañana las acciones ahora ahora mañana no existe ayer tampoco eso es consecuencia del afloramiento del séptimo rayo por lo tanto no nos corresponde imponer dogmas de fe a nadie y ojo a la hora de enseñar solamente una única orientación espiritual podemos decir mira yo conozco una técnica pero tú tienes que meditar tienes que estudiar y tus conclusiones son tuyas y cuestionatelo todo pero sigue profundizando no te quedes con la capa superficial y lo demás no lo toques porque la tendencia natural de que aquello que no lo entiendo lo dejo porque no no me toca claro como no lo entiendo no me toca y lo otro como yo fluyo cojo precisamente lo más trillado no eso no es tampoco hay que investigar y a veces lo que no nos gusta resulta que es lo que esconde aquello que necesitamos pero claro si nos queremos acercar a la divinidad y no queremos limar las asperezas de la personalidad ¿qué estamos haciendo? nada nos estamos engañando si nos estamos engañando ¿qué conclusión vamos a obtener? ¿qué fruto vamos a obtener de esta investigación? ninguna avanzo la próxima y paramos nos quedamos aquí en las seis para el próximo día ¿tenéis alguna pregunta antes de acabar? ¿no? ¿seguro? ¿no? ¿os gusta la dinámica? a ver es que no se puede profundizar más porque cada junto y aparte podríamos estar tres horas hablando ya sé que a mí me gusta hablar pero vamos que la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra que así sea y cumplamos con nuestra parte que así sea gracias gracias